¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Informativo Boab. Soy Laura Montiel y me da mucho gusto que nos acompañe esta noche tan especial en los hogares del país, ya que hoy celebramos a las mamás. Felicidades a las mamás de nuestra casa de estudios, a las mamás de nuestros alumnos de la Boab y en general a todas las mujeres que son mamás. Reciban un fuerte abrazo y nuestra más afectuosa felicitación. Gracias si nos ve por el 18.1 de Televisión Abierta y en Tehuacán o 118 de Megacable. Buenas noches a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, arroba TV Boab y gracias también si nos acompaña a través de la app Radio y TV Boab o a través del sitio radio y tv.boab.mx. Es un gusto saludarles. Iniciamos. Bienvenidos. Este miércoles tenemos un programa especial para informarle detalles precisos de actividades que realiza nuestra universidad, como es la Olimpiada del Conocimiento Boab 2023, el concurso de narraciones de ciencia y ficción y el croquetón que impulsa la Facultad de Lenguas. Para iniciar, recibimos al maestro Jorge Abelino Solís, coordinador general de atención a los universitarios, que nos viene a compartir detalles de la Olimpiada del Conocimiento Boab 2023. Jorge, como siempre, un gusto recibirte en este espacio informativo. Bienvenido, buena noche. Laurita, muchas gracias. Muy buenas noches a ti, a todo el auditorio. Y bueno, básicamente, atendiendo a las indicaciones de nuestra querida rectora, la doctora Lili, estamos impulsando esta vez la Olimpiada del Conocimiento en conjunto con la Dirección de Educación Media Superior y que va dirigido a los chicos de preparatoria, básicamente a las prepas de nuestra institución y por primera vez se está incluyendo a las prepas incorporadas a la UAB. Muy bien, así que bueno, pues tienen ya esta convocatoria. ¿Cuándo empieza la Olimpiada? Sí, mira, básicamente salió la convocatoria a partir del 21 de abril y del 9 al 12 de mayo van a ser las inscripciones, del 9 al 11 de mayo, porque el 12 va a ser prácticamente la división de los grupos. Se va a trabajar una, digamos que, competición interna entre cada preparatoria para que cada preparatoria pueda elegir al grupo que los va a representar. Ay, pues muy interesante. Así que bueno, ¿cuándo van a empezar estas Olimpiadas? ¿Cuántas etapas van a tener dentro de la Olimpiada? Sí, mira, a partir del 12 las prepas estarán en elección de los grupos que los van a representar. Van a tener su competencia interna. Cada grupo debe estar integrado por 9 alumnos, va a ser mixto, más 3 profesores que fungirán como sus asesores y de ahí ellos tendrán hasta el 15 porque ahí ellos van a elegir y van a competir en la semifinal. La semifinal va a ser el 16 de mayo y la gran final va a ser el 17 de mayo en la Arena Buava. ¿En qué sedes habrá las eliminatorias? ¿También en la arena? Básicamente en la arena va a ser la semifinal el 16 de mayo y el 17 de mayo va a ser la gran final donde solamente estarán los cuatro grupos o equipos finalistas. Es decir, cada preparatoria va a tener su elección interna para elegir a su representante y de ahí van a tener una semifinal ya que van a ser 16 equipos que se van a dividir en dos grupos, el grupo A y el grupo B, cada grupo con ocho equipos y de ahí saldrán los cuatro equipos para el 17 de mayo donde va a ser la gran final y que por supuesto van a transmitir TV Buava. Por supuesto que ahí vamos a estar presentes y bueno pues también entonces invitar a nuestros alumnos de preparatoria a que se preparen, a que estudien, a que bueno pues tengan todo listo para formar parte de los equipos representativos de sus escuelas y que bueno pues le echen todo para estar en la Olimpiada porque además los premios siempre son interesantes. Van a ser unos premios sorpresa, van a ser premios que les van a gustar mucho a los chicos y es importante que sepan que para participar deben entrar a la página de la coordinación www.segao.wap.mx Ahí se encuentra la convocatoria con todos los pasos, también ahí está el temario y el temario viene básicamente toda la información necesaria para que los chicos puedan prepararse. Exacto, no pueden faltar preguntas de historia, de matemáticas, en general digamos de las ciencias básicas, pero también algo muy importante como tip ahí que estudien cosas generales de nuestra universidad. Así es porque va a haber un apartado especial de identidad universitaria, es importante comentarles que el temario fue revisado y analizado por las academias de educación media superior y es importante también comentarles que deben conocer el tema de la identidad universitaria. Va a estar muy divertido en la arena UAP donde va a ser la semifinal y la gran final. Ahí básicamente van a poder asistir todos los compañeros para echarles porras a sus equipos y van a ver cuatro pantallas, ahí van a hacer la dinámica, va a estar muy activo y esperamos que nos pueda acompañar nuestra querida rectora y ojalá y su agenda lo permita porque anda muy complicada. Sí, sabemos que anda muy complicada, pero siempre el cariño por los universitarios, bueno pues se le nota y a veces le gana, de pronto dice mejor si voy. Sí, y aparte sabes que los chicos son muy cariñosos y le tienen un gran amor a nuestra querida rectora porque aparte es muy cercana, la instrucción de ella siempre es caminar la institución, estar muy cercano a la atención de los universitarios y que impulsemos mucho el trabajo con los jóvenes de educación media superior. Así que bueno, la inscripción de los equipos la van a hacer los maestros, digamos, los alumnos no van a ser los que se inscriban, inscriban a su grupo, no es la dinámica de esa manera. Así es, no, no es la dinámica. A partir del 9 al 11 de mayo van a poder entrar a la página de la coordinación, la persona encargada, el profesor encargado de cada preparatoria va a hacer el registro online, lo va a mandar ahí a un correo para que quede debidamente registrado, el 12 ya se hace el sorteo de los grupos y bueno, el 16 semifinal y 17 la gran final. La gran final donde vamos a poder ir todos a apoyar a los alumnos independientemente de la preparatoria que sea, de verdad la invitación es para que vayan y participen de esta gran dinámica que es la Olimpiada del Conocimiento. Entonces las puertas estarán abiertas en la Arena Boab. Así es, los esperamos en la Arena Boab, inscríbanse, diviértanse e impulsen el conocimiento. Son tres lugares para prepas incorporadas y tenemos todos los complejos regionales, más las preparatorias de nuestra área conurbada. Pues Jorge, como siempre, un gusto que nos acompañes y nos traigas detalles ahora de este gran, gran evento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a toda la comunidad universitaria, muy buenas noches. Muy buenas noches y bueno, pues despedimos al maestro Jorge Abelino Solís, Coordinador General de Atención a los Universitarios. Ahora recibimos al doctor Daniel Mosencagua Mora, Coordinador del Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos de la Facultad de Ciencias de la Electrónica. Es integrante del Consejo de Cultura de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura de nuestra institución y es organizador del concurso de narraciones de ciencia y ficción, quien nos tiene detalles de esta convocatoria. Concurso de narraciones de ciencia y ficción. Bienvenido doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿A quién está dirigida esta convocatoria de narraciones de ciencia y ficción? A todos los estudiantes, tanto de bachillerato como de licenciatura, que quieran participar, pueden hacerlo con un cuento, un cuento que tiene que ver con la ciencia, tienen que tener un detonante con la ciencia, un concepto, algo que tenga que ver con ella y entonces contarnos algo con eso. ¿Qué características debe tener este trabajo que desee inscribir, ya sea entonces el alumno de prepa o de licenciatura? Debe tener máximo cinco cuartillas y como decía hace rato, lo que buscamos es que de manera creativa muestre lo que sabe de ciencia. La idea aquí es precisamente conjuntar tanto la ciencia como la cultura a partir de este concurso. Exacto, bueno, porque esta convocatoria se da derivado de su participación como representante ahora y como integrante de este Consejo de Cultura en la Vicerrectoría de Extensión y Fusión de la Cultura de nuestra institución. Qué bueno, digamos, enlazar estas dos vertientes del conocimiento, la ciencia y ahora con la cultura a través de la escritura. Así como dices, yo como consejero y como vengo del área de ciencias, yo de la facultad electrónica, pues buscar esta manera de conectar las dos grandes ideas distintas que tenemos de lo que es el mundo, a través de las ideas, a través de la cultura. En este caso, con esta convocatoria de cuento y más adelante con un concurso que tenemos de animatrónicos. Pero ese será en otro momento que vengamos a platicar de él. Queda pendiente entonces esa invitación a la comunidad universitaria. En este momento, ¿qué recomendación le haría a los alumnos de prepa o de licenciatura que quieren participar y que a lo mejor estando en el área de las ciencias, pues no se animan porque dicen, pues es que no es lo mío, pero pues tengan ganas de hacerlo. Fíjate que eso es muy importante. Nosotros de repente cuando estamos en uno de los dos lados, le decimos, esto no es lo mío, pues yo creo que precisamente es eso, aventarse. Y aunque como dicen luego, aventarse como el borras, pero sí aventarse e intentarlo, buscar, decir con tus propias palabras las ideas que tienes acerca de lo que tú estás estudiando y a lo mejor acerca de algo que tienes adentro. Yo también estoy escribiendo ciencia ficción y apenas me van a publicar un cuento y entonces te sienten bien bonito. Entonces yo creo que es algo que me gustaría que los muchachos pudieran conocer, ver qué se siente que te acepte en un cuento. Exacto. Máximo cinco cuartillas. Digamos las características de la letra, el espaciado y en general. Eso lo ven en la convocatoria. Exacto. ¿Dónde podemos consultar la convocatoria? Van a la página de la Bicertoría de Sesión y Difusión de la Cultura. Ahí pueden buscar, no dice convocatorias, buscan la convocatoria de narraciones de ciencia y ficción. Ya les da los detalles acerca de, pues el tamaño de letra y todo este detalle. Exacto. Ahora, la integración del jurado, porque seguramente los trabajos pasarán por un jurado calificador. ¿Cuáles son los aspectos que van a calificar? Vamos a calificar la creatividad y vamos a calificar precisamente si existe un concepto científico. Porque nos pueden mandar un cuento fantástico, no nos interesa eso, ni nos interesa ver cómo integran la ciencia dentro de una narración que sea atractiva y que sea original. Que sea original y por lo que entiendo entonces tiene que ser real, o sea, no nada más, digamos, echar a volar la imaginación. Puede ser ciencia ficción, pero debe tener un sustento, digamos, ciencia ficción dura, ¿no? O sea, que tiene un sustento tecnológico para hablar, por ejemplo, hemos tenido de viajes en el tiempo, pero hay un concepto físico que existe y lo menciona. También nos hablan de biología, nos hablan de medicina. Todo eso lo hemos visto en los distintos cuentos. Porque esta es la tercera, la tercera convicatoria. Entonces, y de hecho ya va a salir el libro de la primera, entonces también vamos a venir a presentarlo. Sí. Para que lo vean. Y tome en cuenta este espacio para venir a hacerlo, por favor. Lo agradezco, sí, claro. Queda a darte esa invitación. Muchas gracias. Entonces, para esta tercera ocasión que se convoca a la comunidad universitaria a formar parte de este concurso de narraciones de ciencia y ficción, pues está abierta esta convocatoria, ¿tienen todavía oportunidad, digamos, hasta cuándo, digamos, hasta cuándo podemos enviar nuestros trabajos? Hay bastante tiempo. Tenemos hasta el 30 de junio para que envíen su trabajo y pueden, pero sí, vayan echando un loquito pidiendo el registro porque tienen que subir tanto su cuento como su cardex, ¿no? Para demostrar que son estudiantes en el momento de la convocatoria. Exactamente. Digamos, este, no importa ahorita el número de créditos que lleven. No, 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 solamente tiene que estar inscrito. Solamente inscrito. Independientemente vaya. Igual ya descubren en ese momento que no era lo suyo y se van a, se van a volverse escritores, ¿no? Como que la ciencia no era lo mío. Andele. Me voy a la escritura. Pero fíjese que no, no, no es forzoso que sean científicos. Ojo, es otra, es otra cosa. En la primera convocatoria hubo chavos de, de comunicación que ganaron un lugar. Ah, bien. Entonces, digamos, está abierta todas las disciplinas. Sí, 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 todos. A todos. Todo lo, todo aquel que sea estudiante del Instituto de Bachillerato. O sea, se abrió así precisamente por eso, para intentar conectar, ¿no? Exacto. Entonces, tienen hasta el... 30 de junio. 30 de junio. Todavía pueden estar, digamos, puliendo sus trabajos. Y los premios están buenos. A ver. Sí, bueno, digo yo, para mí es interesante, ¿no? No, seguramente que sí. Seguramente que sí. El primer lugar son 5 mil pesos, el segundo lugar 3 mil y el tercer lugar 2 mil pesos. Pero además, una vez que ya tenemos todo esto, tenemos 10 finalistas a los cuales también nos invitamos a tener un taller para que mejoren sus cuentos, que son los que van a parar al libro. Qué bueno, qué bueno. Porque si el alumno tiene la intención precisamente de escribir, digamos, contar un cuento enlazado a la ciencia, con literatura, y bueno, pues tiene ese entusiasmo, qué mejor que encauzarlo a lo mejor ahora ya de manera profesional para que lo vaya haciendo como lo indican las reglas de un cuento, por ejemplo. Sí, y además nos acompaña uno de los escritores de ciencia ficción más reconocidos de México, que es Horacio Porcayo. Ah, muy bien. Él es el canal de ahí. Entonces, digo, ese es otro premio. No, pues sí. Para muchos a lo mejor ese es el premio. Ese es el premio, sí. Exacto. ¿Cuántos trabajos esperan recibir en esta ocasión? Hemos recibido alrededor de unos 50 en las anteriores convocatorias. Esperemos que siga así y bueno, terminamos con 10 como finalistas. Exacto. Ahora, pues la extensión máxima de esta narración son cinco cuartillas, pero no necesariamente tienen que llenarlas, ¿verdad? Ah, no, no, es lo máximo. Es lo máximo, es lo máximo. Y de hecho, una vez que hacemos el taller, pueden aumentarle una o dos más, precisamente por las correcciones. Ah, muy bien. Es decir, este cuento de tener un lugar, de estar calificado, lo van a ir a pulir ahora al taller. Con Horacio Porcayo, sí. Ah, muy bien. Esa es la idea, sí. Es una gran idea. ¿Dónde podemos entonces consultar la convocatoria? En la página de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura. Ahí les digo, busquen la sección de convocatorias y ahí pueden ver nuestra convocatoria. Y ahí está, pues, esta convocatoria, convocatoria completa. Porque hay un correo electrónico, ahí también, si hay dudas respecto a la convocatoria. Pues pueden mandar ese correo o pueden buscarme en mí en Facebook. Me encuentran como Daniel.Mosenkawa, Doctor Robot, ¿verdad? Y ahí me pueden encontrar fácilmente. Además, comercial para su programa. Claro que sí, todos los viernes a las cuatro y media pueden ver el programa de Ciencia a Tiempo con el Doctor Robot. Exactamente. Doctor, como siempre, de verdad, un gusto encontrarlo en estos espacios, tenerlo hoy de invitado especial en Informativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por habernos acompañado. Que pase excelente noche. Nuevamente. Gracias. Pues, despedimos al Doctor Daniel Mosenkawa Mora, Coordinador del Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos de la Facultad de Ciencias de la Electrónica. Ya lo sabe, también integrante del Consejo de Cultura de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura de la UAD y organizador ya por tercera ocasión de este concurso de narraciones de ciencia y ficción. Ahora, recibimos a la maestra Aida Raquel Maldonado Rivera, responsable del Departamento de Psicopedagogía de la Facultad de Lenguas, quien nos tiene una invitación que realmente, realmente viene del corazón. Y es que estamos a tiempo de participar en el croquetón. Muchísimas gracias, maestra. Gracias por estar aquí. Buena noche. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por esta, incluso, primera visita y también por esta iniciativa de organizar este croquetón. ¿Qué tipo de alimento están solicitando? ¿Con qué tipo de alimento podemos apoyar? Pues, básicamente son croquetas, se pueden decir marcas. Sí, adelante. Sí, perfecto. Sí, adelante. Pues, sí nos recomiendan cierto tipo de croquetas, tanto para gatos en Catus como en Caeto. Entonces, realmente se aceptan cualquiera. Exacto, porque este croquetón está destinado para apoyar a perros y gatos. Y gatos. Entonces, pues, cualquier alimento, digamos, que sea para ellos, para perros o gatos, será bienvenido. Sí, de hecho. Cualquier edad, ¿verdad? Claro, claro, sí. Y de hecho también, por ejemplo, en Catus, pues, es una asociación que, pues, adoptada desde pequeñitos, ¿no? Entonces, son bienvenidas de todas las, pues, cualquier croquetas para bebés y, pues, para cachorros, ¿no? De cualquier edad. Entonces, no solamente croquetas, también estamos recibiendo lo que son juguetes para ambos, para perros, para gatos, juguetes, cubijitas. Ay, qué bien. Trabajo, rascadores, arena. Ahora sí que está abierto a todo. A cualquier tipo de apoyo. De apoyo, así es. Como decíamos, que venga del corazón y, por supuesto, que será bien, bien recibido. Sí, sí. Siempre, siempre es importante apoyar a estas asociaciones, a estos grupos que se dedican, pues, a juntar a lo mejor esa pequeña ayuda que para usted puede, pues, a lo mejor ser poco, pero ya junto puede hacer una gran diferencia para los animales. Sí, sobre todo para las asociaciones, pues, sí, trabajan muchísimo todos los días, ¿no? Y, pues, de ahí a veces no tienen todo el recurso para poder alimentarlos, ¿no? Entonces, básicamente también es para ellos. ¿Cómo te surge la idea, maestra? ¿Cómo te surge la idea, pues, de organizar este croquetón para apoyar a estas asociaciones que cuidan o que reciben a gatitos, que reciben a gatos, que reciben a perros? Pues, empezó por Catus, la asociación. Este, pues, ellos trabajan mucho para poder cuidar y recibir gatitos. Y, pues, a mí me encantan los gatos. Entonces, junto con una compañera de la facultad, este, pues, seguimos la página. Entonces, de ahí surgió la idea de crearlo, ¿no? Sí. Entonces, pues, aprovechando que en el departamento, pues, siempre hacemos actividades que, pues, incluyen a todos los chicos, a toda la población de la facultad. Ajá. En el croquetón 1, que fue en septiembre del año pasado, tuvimos un crex. Entonces, chicos, me preguntaban, oye, ¿no vas a ser para perros? Las maestras también, oye, ¿y para los perritos? Sí. Es perfecto. Entonces, este, hablé con Alejandro, que está en Caeto. Ajá. Y, pues, ya de ahí también surgió el apoyo para perritos. Pues, sí, es una gran iniciativa, pues, un gran trabajo el que están haciendo. Pero, ¿está como una elegida, entonces, nada más para los universitarios? No, está abierta a todo público. Ah, ¿qué? De hecho, este, pues, sí, personas externas han estado apoyando muchísimo también. Llegan los alumnos y me dicen, este lo dona a mi hermana, este lo dona a los perritos de mi primo, ¿no? Ajá. Amigos de mis conocidas, nuestras conocidas, también, pues, nos han aportado mucho, ¿no? Entonces, es para toda la comunidad y la familia y amistades de todos. Y público en general. De público en general. Así es. ¿Dónde tienen ubicados los centros de acopio? Tenemos dos en la Facultad de Lenguas, ahí conmigo, en el Departamento Psicopedagógico y en el Cale con Aldo. Él se encuentra también en el Cale. Los dos tenemos el mismo horario, de lunes a viernes, de 8 a 4. Y, eh, últimamente estoy recolectando en algunas unidades, algunas direcciones, en la torre, por ejemplo. De hecho, ayer fui a la Dije y súper lindas todas, todo el equipo me apoyó con bastantes croquetas. Entonces, pues, yo hago la invitación a cada unidad y a cada, bueno, a algunas, no a todas, que son muchísimas. Sí. Pero, este, y yo voy a las unidades, hoy tenía que pasar a DCTICS, pero ya se me hizo. Pero ahí está, está pendiente todavía esa visita. Así que no, no se lleven sus croquetas, ahí ténganlas, para después la maestra. Ajá, entonces, ahora sí que yo voy. Si me dicen, oye, ¿sabes qué en tal unidad tenemos? Pues yo voy por ellas y ya, las recolecto para que en junio las pueda yo entregar. Exacto. Pero, digamos, estamos ya en este último mes, esta convocatoria del croquetón se abrió en febrero. Así es. Pero, cierra ya, todavía tenemos este mes de mayo para poder dar nuestra aportación, para poderla hacer. ¿Qué les está faltando? ¿Qué es lo que estás viendo que está faltando por ahí que quieras a lo mejor en este momento invitar a nuestro auditorio? Pues, ¿para qué se sumen con ello? Pues, más croquetas. Más croquetas. Sí, de hecho, sí tenemos bastantes ya, pero nunca es suficiente, ¿no? Este, los salimanitos siempre van a estar ahí, ¿no? Entonces, sobre todo los invito a que sigan la página de Catus, pues ellos también dan en adopción, adopción responsable a los gatitos. Entonces, pues yo les recomendaría eso, que sigan donando con croquetas y que no sea una campaña que solamente dure... Hasta el mes de mayo. Hasta el mes de mayo, ¿no? Ajá, que sea como permanente, digo, pues las croquetas siempre las podemos entregar, ya sea conmigo o con las asociaciones y, pues, más que nada eso, ¿no? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En qué página electrónica? ¿O dónde podemos tener un contacto contigo para saber dónde están los centros de acopio? En general, cualquier duda que pudiera tener nuestro auditorio que la puedan solucionar contigo. Perfecto. Mi página de Facebook es Departamento Psicopedagógico, tal cual. Tiene unos tonos azul con verde, así, este... Y, pues, en mi foto de portada tengo la foto del croquetón, entonces no hay pierde. No hay pierde. No hay pierde. Exactamente. Está hecha esta invitación, pues, para los universitarios, para el público en general, a que se sumen. Todavía tienen todo este mes de mayo para entregar sus donativos. Maestra, ¿algo más que desees informar, convocar? Ah, pues, muchísimas gracias a todos que han colaborado, que han sido parte de este proyecto y, pues, que sigan sumándose, que no nos tengamos, cuidar mucho a los animales y, sobre todo, que no se... no se... no quede aquí esta convocatoria, ¿no? Que siga para siempre. Pues, termina esta convocatoria en el mes de mayo, pero, pues, la abrimos, ¿no? Nos seguimos. Puede seguir, sí, puede seguir para siempre, sí. Para lo que sigue. Sí, así. Exactamente. Pues, está abierto también este espacio para ti, maestra, para que vengas y hagas extensiva, pues, la invitación, de verdad, para la siguiente campaña de croquetón. Entonces, si es que la abres, cuenta con este espacio para hacerla, para hacerla pública. El croquetón 3. Ajá, que así sea. Muchísimas gracias. Maestra, como siempre, de verdad, este es su espacio, por demás decirlo, para ti, para la comunidad universitaria, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, pues, una noche tan especial. Sí, sobre todo. Sobre todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Pues, despedimos a la maestra Aida Raquel Maldonado Rivera, responsable del Departamento Psicopedagógico de la Facultad de Lenguas. Muchas gracias, maestra. Gracias. Y, bueno, pues, de esta manera llegamos al final de Informativo Buap. Gracias si nos siguió en el 18.1 de Televisión Abierta y Tehuacán o 118 de Megacable. En nuestras redes, arroba TV Buap y en el sitio radio y TV punto buap punto MX o en nuestra app Radio y TV Buap. Nos despedimos nuevamente con un fuerte abrazo para las mamás, deseando que hayan pasado un gran día de las madres. Muchas, muchas felicidades. Soy Laura Montiel y disfrute la noche apenas empieza. Gracias.